Hola que tal mis Saiyajines revolucionados, esta va a ser una entrega en capítulos sobre el movimiento rectilíneo acelerado, y es que es un tema un tanto extenso, que supongo que si lo hiciese en un único video, sería una vaina gigantesca de entre 3 y un poco más de horas, pues en este primer video, por más que intenté hacerlo chiquito, me quedó mayor de 30 minutos, así que mejor vamos a hacerlo en una serie de capítulos, en este primer capítulo vamos a ver unos datos generales, los datos que se utilizan, las unidades que utiliza cada uno de esos datos, así como analizar un poco estas formulitas que les voy a poner por acá, y para que sea esto un poco más ordenado, acá en la parte inferior, les voy a dejar el video seccionado por partes, para que sea para usted más fácil ubicar cada uno de los momentos de este video, ya sea en la parte que hablamos de datos generales, o en la parte que hablamos de las fórmulas, o en el momento donde vamos ya a entrarle de lleno a los ejercicios, y los diferentes despejes, de la primera de estas formulitas de acá señores, señores, espero que se encuentren muy bien, este video es un pequeño repaso sobre el movimiento rectilíneo acelerado, en movimientos que son horizontales, es decir que se mueven sobre la superficie, como un vehículo que avanza, o una persona que se encuentra corriendo, cuerpos que se están moviendo sobre la superficie, pues en cuerpos que se mueven de forma vertical, cuerpos que son lanzados hacia arriba, o que están cayendo, de eso hablaremos después, así que, para ubicarnos un poco en el contexto, este video lo realizo para mis estudiantes, que ya se supone tienen un contacto con el cómo despejar fórmulas, es encontrar el valor de un desconocido, o un incógnito, si usted no tiene ningún conocimiento sobre cómo despejar fórmulas, le recomiendo que pueda acceder a un video que le explique un poco mejor sobre el despeje de fórmulas, aquí veremos algunos principios, haciendo repasos sobre cómo encontrar el valor de algunos datos desconocidos, pero, nos enfocaremos en el uso de las fórmulas y cómo resolver ejercicios del movimiento rectilíneo acelerado. ¡Eso tuvo que doler! Importante, de momento entonces vamos a recordar los datos que se utilizan en estos ejercicios, que, por un lado tenemos a la aceleración, que la aceleración es el único de los valores que usa esta unidad metro sobre segundo cuadrado, así que si usted ve que en algún ejercicio le dan un valor metro sobre segundo al cuadrado, esta unidad le va a ayudar a usted a reconocer que se le está hablando exclusivamente de la aceleración, no importa cuál sea el valor que venga delante de esta unidad, siempre que usted vea, metro sobre segundo al cuadrado, esto es la unidad exclusiva de la aceleración. En cuanto a la distancia, podremos observar que la distancia puede estar medida ya sea en kilómetros, o también podrá estar medida en kilómetros, esas son las unidades con las que vamos a trabajar en nuestros ejercicios, el tiempo si bien puede ser medido en muchas unidades, segundos, minutos, horas, para efectos de nuestros ejercicios, el tiempo vamos a trabajarlo exclusivamente ya sea en segundos o bien bien en horas. Por último nos queda hablar sobre las unidades con las que vamos a trabajar la velocidad e independientemente de si es velocidad inicial o de si es velocidad final, vamos a trabajarlo con metros sobre segundo o bien kilómetros por hora, independientemente a cuál sea el valor numérico que se encuentre antes de la unidad. Si usted observa que se le habla de metros por segundo, sépalo entonces que es alguna de las velocidades, ya sea velocidad inicial o velocidad final, o bien que se le esté hablando de kilómetros por hora. Es importante entonces que identifique y sepa diferenciar la unidad de la velocidad a la unidad de la aceleración, la unidad de la velocidad es de metros sobre segundo, mientras que la unidad de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. En esto del movimiento rectilíneo acelerado nosotros trabajaremos con cinco posibles datos que mencionábamos anteriormente, tenemos la aceleración, la distancia, el tiempo, la velocidad de inicio y la velocidad final, que no por llamarse velocidad final quiere decir que es cuando ya todo acaba, entiéndase como una segunda velocidad o algo que ocurre después, como que un cuerpo inicialmente va a ocho metros por segundo y luego cambia su velocidad, bien entonces tomando en cuenta que tenemos estos cinco posibles datos, trabajaremos en esto del movimiento rectilíneo acelerado con cinco posibles fórmulas. Cada una de ellas varía en que uno de los datos de estos cinco posibles, en cada una de ellas, uno de los datos no está involucrado. Si observamos la fórmula que tenemos acá arriba, veremos que el dato que no está aquí involucrado es la distancia. En esta primer fórmula la distancia no aparece en ningún lado, tenemos la aceleración, tenemos la velocidad final, velocidad inicial, tenemos el tiempo, pero la distancia no forma parte de esta primera fórmula. En la segunda, el dato que no está involucrado es la aceleración. Veremos que está la distancia, velocidad de inicio, velocidad final, el tiempo también está involucrado, pero la aceleración nunca formó parte de esta fórmula. En la tercera de las fórmulas es más bien la velocidad final la que nunca estuvo involucrada dentro de esta fórmula. Vemos que participa la distancia, la velocidad de inicio, el tiempo, que dato importante es que entre la velocidad de inicio y el tiempo hay una multiplicación. La velocidad de inicio se multiplica con el tiempo, pero continuando al tema de lo que estamos hablando, entonces que tenemos involucrado a la distancia, la velocidad de inicio, el tiempo, también tenemos involucrado a la aceleración y pues del tiempo que ya lo mencionamos, pero la velocidad final es la que nunca participó en esta fórmula. En la cuarta de estas fórmulas que tengo aquí en esta lista es la velocidad de inicio, la que más bien no participa. Tenemos involucrada la distancia, velocidad final, tiempo, aceleración, que dato importante es que entre esta aceleración y este tiempo, tal cual como aquí arriba también, entre la aceleración y el tiempo hay una multiplicación. Y pues aquí en esta cuarta fórmula la velocidad de inicio es la que nunca participa. Y así nos lleva entonces a la última de las fórmulas que tenemos por acá, donde en esta última fórmula lo que no está involucrado es el tiempo. Vemos que participa la distancia, la velocidad final, la velocidad de inicio, la aceleración, pero el tiempo nunca formó parte de esta fórmula. Y déjeme contarle que entre este 2 de acá y la aceleración hay una multiplicación también. Bien, ¿por qué le menciono esto? Porque el identificar cuál dato no se involucra dentro de una fórmula es lo que cuando estemos resolviendo ejercicios nos va a permitir determinar si utilizamos la primera fórmula que teníamos por aquí, o si utilizamos la segunda, o esta de por acá, o si utilizamos la tercera, la cuarta, o si utilizamos la última fórmula. El identificar cuáles datos tengo y cuáles datos no se involucran dentro de el ejercicio le va a permitir determinar cuál va a ser la fórmula que usted emplee y que le permita llegar al resultado del ejercicio con el que va a trabajar. Así que, mis estimadas y estimados Saiyajines, pensé que esto no tenía nada de malo. Nos pondremos manos a la obra y veremos ejercicios donde la distancia no está involucrada y al no estar la distancia involucrada, determinar estos datos, nos va a permitir saber que la primera fórmula es la que vamos a estar utilizando. Entonces, en estos primeros ejercicios que vamos a ver, vamos a emplear la primera fórmula que está acá y veremos distintos escenarios donde me preguntan la aceleración, o alguna de las velocidades, ya sea la final o la de inicio, un escenario donde me pregunten el tiempo, que antes de entrar de lleno a esto de los ejercicios, entonces déjeme contarle que siempre que a usted le pidan el dato que se encuentre aquí en el lado izquierdo de la fórmula, no le va a tocar hacer ningún despeje, pero es importante que usted determine entonces cuál es la fórmula que debe utilizar, porque eso que le estoy contando aplica en esta aceleración de acá, en esta aceleración de la primera fórmula que se encuentra al lado izquierdo del igual. Siempre que su dato incógnito, el valor que usted va a encontrar, se encuentre aquí al lado izquierdo del igual, a usted no le toca hacer un despeje, simplemente aplica la fórmula y ya está. En cualquiera que sea el ejercicio donde le pregunten la distancia, no le va a tocar hacer un despeje, o bien altura en un ejercicio vertical, que es sinónimo de una distancia, pero si se le pregunta por la aceleración y no toca usar esta primera fórmula, sino que usted está usando esta tercera fórmula de acá, donde su aceleración ya se ubica en otra posición, en la cuarta fórmula, o bien bien la última de las fórmulas, pues en esos casos si le tocaría hacer un despeje, pero siempre que su dato incógnito, su dato a descubrir, sea el que se encuentra al lado izquierdo del igual, a usted no le toca hacer ningún tipo de despeje. Vemos entonces el primer ejercicio y un consejo que puedo regalarle es que trabaje con un cuadrito de datos o una pequeña lista, donde usted pueda identificar la aceleración, la distancia, el tiempo, velocidad inicial, velocidad final, porque ordenar los datos e identificar cuál es el valor o el dato que nunca se involucra, le va a ayudar mucho al orden para identificar cuál fórmula utilizar. Así que en este primer ejercicio nos hablan que un auto viaja a 16 metros por segundo y aplica sus frenos durante 3,2 segundos hasta que su velocidad se reduce a 5.8 metros por segundo y le preguntan cuál es el valor de la aceleración que experimenta. Teniendo usted como incógnito o dato que debe averiguar la aceleración, sabemos que recuerde si está medido en metros por segundo, me están hablando de velocidad. Así que el auto inicialmente viajaba a 16 metros por segundo, reduce su velocidad hasta 5.8 metros por segundo y hacer esa reducción de velocidad le toma un tiempo de 3.2 segundos. Así nos damos cuenta entonces que en este ejercicio la distancia es el dato que nunca estuvo involucrado. Lo sospeché desde un principio. Haber determinado que la distancia es el dato que nunca se involucró en el ejercicio, me permite identificar que la primera de las fórmulas es la que me va a funcionar, porque contiene todos los demás datos con los que el ejercicio trabaja, a usted le están preguntando que usted averigüe la aceleración y recuerde si su incógnito es el valor que se encuentra a la izquierda de él igual, entonces a usted no le va a tocar hacer un despeje, simplemente aplica la fórmula. En todas las demás fórmulas que se encuentran aquí, la distancia está involucrado y por tanto las demás fórmulas no me sirven para resolver este primer ejercicio. Así que volvamos a cómo resolver el ejercicio. Aceleración. Ese es su valor desconocido. Lo demás que haremos es sustituir los valores por los números que conocemos y que enlistamos y tomamos nota en el cuadrito de por acá. Velocidad final. Sabemos que fue una reducción de velocidad, que se aplicaron los frenos y llegó hasta 5,8 metros por segundo. Menos la velocidad de inicio, que originalmente el vehículo se movía a 16 metros por segundo. Y todo esto se divide entre el tiempo, que son 3,2 segundos. Así que, tal cual le decía anteriormente, no es necesario en estos casos que usted haga ningún despeje de la fórmula, porque todos los valores necesarios con los que usted debe trabajar para llegar al resultado los tiene ahí presentes. Simplemente es necesario que resuelva la operación. Si resolvemos esto, entonces, de primero va a la velocidad final. Es importante que usted respete el orden que tienen estas fórmulas, principalmente en la parte de restas y de las divisiones. Porque si usted le cambia el orden o el sentido a las restas y a las divisiones, entonces cambia el resultado que va a obtener. Y de esta forma, entonces obtenemos que la aceleración es de menos 3,19 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una aceleración y la unidad es metros sobre segundo cuadrado. ¿Lo recuerda? Sí, genial, qué bien. Y, profe Rafa, el resultado me dio en negativo. No se preocupe, dama, caballero. Es normal en aceleraciones tener resultados negativos, más que el ejercicio me está hablando de una reducción de velocidad, una desaceleración. Y cuando un cuerpo está perdiendo velocidad, frenando o desacelerando, entonces ese cuerpo está teniendo una aceleración en negativo. Y pues entonces nuestro resultado es que la aceleración tuvo un valor de menos 3,19 metros sobre segundo al cuadrado. Les recuerdo que estamos trabajando con ejercicios donde la distancia no se involucra y por tanto estamos utilizando la primera de las formulitas que observamos hace algunos minutos atrás. Me dice este ejercicio, calcule la aceleración, entonces la pregunta que se le hace o lo que se le pide es que usted averigüe el valor de la aceleración experimentada por un cuerpo que parte del reposo. Datos importantes, cuando usted le diga que un cuerpo parte del reposo es porque la velocidad inicial de ese cuerpo es cero. Cuando le digan de que el cuerpo avanza tanto hasta detenerse, la velocidad final es la que va a ser cero. Cuando le hablen de detenerse. Pero en estos casos donde le digan parte del reposo la velocidad de inicio es cero. Al cabo de 12,6 segundos su velocidad alcanza los 55 metros por segundo. Entonces el dato que nunca estuvo involucrado en este ejercicio fue la distancia y por tanto usaremos pues la primera de las formulitas. Sabiendo que el dato que desconocemos es la aceleración y como queda al lado izquierdo del igual no nos va a hacer falta despejar nada porque vamos a tener los demás valores. Velocidad final son 55 metros por segundo menos la velocidad de inicio que es cero pues parte del reposo y esto dividido entre el tiempo que son 12,6. Esto, señor y señora, es sustituir los valores. Es que en lugar o en vez de estar escribiendo letras, escribimos los números que tiene el valor de cada uno de estos datos. Velocidad final determinamos que era 55, por eso en el espacio de la velocidad final escribimos un 55. Velocidad de inicio es cero porque partida del reposo, por eso en el espacio o en el lugar donde debería ir la velocidad de inicio ponemos un cero y así respectivamente en cada uno de los espacios. Resolvemos esto de la siguiente forma, 55 menos cero, que déjeme contarle que si usted quisiera, usted puede omitir este cero de acá. Todos los ceros que sumen o los ceros que resten, usted los puede omitir porque ¿qué sentido tiene a algo restarle nada o a algo sumarle nada? Recuérdelo, ceros que suman o ceros que restan. Los ceros que multiplican sí son importantes porque hacen que las cosas se conviertan en cero. Cualquier número que usted multiplica por cero da cero. Pero los ceros que suman o los ceros que restan, usted los puede omitir. ¿Ok? Más dejémoslo ahí para no crear confusiones y dividido entre el tiempo que fueron 12,6 segundos. Si al momento de tocar el igual, su calculadora le muestra un resultado como este, donde se mira una fracción, puede usted teclear esta teclita que dice SD, que se encuentra sobre la tecla de borrar, y así obtener un resultado decimal, que para este ejercicio. Entonces es de 4.36. Siguiente de los ejercicios. ¿Cuántos segundos tarda? Nos están solicitando que averigüemos nosotros el tiempo. ¿Cuántos segundos tarda un auto en alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo? Si acelera a razón de 14,7 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que esta es la unidad que le pertenece a la aceleración. Si lo mira así, metros sobre segundo al cuadrado, de fijo, de fijo, le están hablando de una aceleración. Y partió del reposo. Entonces, nos solicitan que averiguemos el tiempo. Me hablan que partió del reposo. Y recuerden que si dicen que partió del reposo, la velocidad de inicio es de 0. Que el auto alcanza, logra alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo. Dato que nunca estuvo involucrado dentro de este ejercicio fue la distancia. Y por tanto, como la distancia nunca estuvo involucrada dentro de este ejercicio, usaremos pues esta formulita que habíamos conocido, que es la que dentro de los datos que utilizan la distancia no es tomada en cuenta. Así que, en este caso veremos el uso de esta fórmula, pero en un despeje. Nótese que, en esta ocasión, lo que nos están pidiendo averiguar es el tiempo. Ya no es el dato que tenemos a la izquierda del igual, sino que en esta ocasión la aceleración es el tiempo que se encuentra al lado derecho del igual y por tanto nos va a tocar hacer un despeje. Así que, vamos a sustituir valores. La aceleración es de 14,7 igual a velocidad final. La velocidad que alcanzó fueron de 40 menos la velocidad de inicio, que es cero. Y el tiempo es el valor que desconozco, pero que ocupamos averiguar. Les recuerdo que este no es un video donde le enseñe reglas y formas de despeje. Sin embargo, repasaremos algunos principios fundamentales del despeje. Uno de ellos es el siguiente. Siempre que usted tenga un escenario de esta forma, al lado izquierdo, del igual tenga un valor. Y al lado derecho, tenga una fracción donde se encuentre arriba un valor y su incógnito, su desconocido, esté debajo de esa fracción. La forma de despejar esta situación es intercambiando de lugares el número que tengo a la izquierda con la posición que tenga mi incógnito en ese momento. Pero, única y exclusivamente funciona en estos escenarios donde su ecuación debe estar compuesta de esta forma. Al lado izquierdo, del igual, un único número. Y al lado derecho, tener una fracción donde arriba de la fracción hayan valores y mi incógnito esté debajo de esa fracción. Así que, aplicando esto que acabamos de hablar en nuestro ejercicio, lo resolveríamos de la siguiente forma. Intercambiaríamos de lugar a el tiempo con este 14,7. De modo que, este tiempo desconocido para nosotros, va a ser el resultado de esta fracción donde tenemos 40 menos 0, dividido entre 14,7. Y recuerde que los ceros que sumen o los ceros que resten yo los puedo omitir. Así que, en aras a darle resolución a este ejercicio, como sea que usted guste hacerlo. Ya sea que, del todo, omita el 0 y simplemente trabaja con el 40, dividido entre 14,7. O bien, bien, si gusta, puede incluir el 0, porque usted se dice así mismo, profe, es que si omito el 0, me confundo, me enredo. Pero recuerde que ceros que suman o ceros que restan, usted los puede omitir. Vea que, si lo hacemos incluyendo el 0, vamos a tener como resultado 2,72. Mientras que, si ignorásemos ese 0 que resta, obtendremos exactamente este mismo resultado de 2,72. Así que, nuestro resultado es que este tiempo equivale a 2,72 segundos. Último de los escenarios que trabajaremos con esta primer fórmula, donde me pregunten alguna de las velocidades. Me preguntan, ¿Qué velocidad logra alcanzar? ¿Qué velocidad logra alcanzar un cuerpo que viajaba a 29,5 metros por segundo? Si mantiene durante 8,3 segundos, una aceleración de 3,3 metros sobre segundo cuadrado. Nuevamente, entonces, el dato que nunca estuve involucrado aquí, fue la distancia. Recuerde que estamos trabajando la primera de las fórmulas, donde la distancia no se involucra. Reconocer cuál dato no se involucra, me ayuda a determinar cuál de las fórmulas empleo. Así que, vamos a sustituir los valores. La aceleración es de 3,3. Luego vendría la velocidad final, pero en este caso es mi valor desconocido. Ya sea que usted quiera utilizar las siglas del valor, o bien si usted gusta y está acostumbrado a trabajar los despejes con una X. Colóquenle una X, que se utiliza para representar los valores desconocidos. Yo por mi parte le dejaré las siglas de velocidad final, para que recordemos qué es lo que estamos buscando. Menos la velocidad de inicio, que son 29,5. Y todo esto dividido entre el tiempo que es de 8,3 segundos. En este caso, mi estimado señor, mi estimada señora, nos va a tocar hacer un despeje. Ya no es tan fácil como el escenario anterior que vimos, donde usted simplemente intercambiaba los numeritos de posición. Porque eso aplicaba, recuérdelo, sólo cuando su incógnito está debajo de una fracción. Pero aquí, no lo está. Así que, tendremos siempre un orden para establecer la resolución de las cosas. Primero intente resolver todo lo que esté en sus manos, todo lo que sea posible. Resolver aquí del lado derecho del igual. Pero cuando no haya nada que resolver, entonces continúe con lo que tenga que ver con multiplicación y divisiones. Después de esto, hágase cargo de lo que tenga que ver con sumas y restas. Para despejar el incógnito, los números que estén alrededor de él, los vamos a mandar hacia el lado izquierdo del igual. Y cada vez que usted mueve un número hacia el lado izquierdo del igual, se transforman y empiezan a hacer la operación contraria de lo que anteriormente estaban haciendo. Lo contrario de división, el 8,3 que está aquí, está dividiendo. Lo contrario de división, es multiplicación. Lo contrario de sumas, son restas. Y lo contrario de los exponentes, mi amigo y mi amiga. Cuando usted los cambia hacia el otro lado del igual, lo contrario de un exponente es una raíz. Así que vamos a proceder a hacernos cargo de toda esta gente que nos está sobrando aquí del lado derecho del igual. Iniciaremos pues con el número que se encuentra dividiendo. El 8,3 nos lo vamos a llevar hacia el lado izquierdo del igual. Del lado izquierdo ya se encontraba el 3,3. Así que el 8,3 que antes dividía, lo llevaremos a multiplicar. 3,3 multiplicado por 8,3. Así entonces, mi amigo y mi amiga, ya nos hicimos cargo del 8,3. Pero al lado derecho del igual, sigue habiendo un número que aún está rodeando a mi incógnito. Este 29,5. Pero antes de hacernos cargo de las sumas y las restas. Primero nos hacemos cargo de las multiplicaciones y las divisiones. Para este punto, entonces, hágase cargo de esta multiplicación. Y luego, este 29,5 que estaba restando, llévelo a sumar. Usted tiene dos formas. Ya sea que resuelva esta multiplicación primero y al número que da. Luego le sume este 29,5 del que estamos hablando. O bien, puede hacerlo directamente utilizando un paréntesis para indicarle a su calculador. O para recordarse a sí mismo, a sí misma de que primero debe resolver esta multiplicación que está por aquí. Y directamente a esa multiplicación. Entonces, hacerle la suma de los 29,5. Cualquiera de estas dos formas. Ya sea que le indique a su calculador con los paréntesis de que primero debe hacerse cargo de la multiplicación. O bien, de la forma que usted primero resuelve la multiplicación. Se da cuenta que son 27,39. Y le suma aquel 29,5 que estaba restando. Y por ende pasa a sumar. En cualquiera de las dos vías, usted obtendrá el mismo resultado. Porque al lado derecho ya dejamos solito a el valor de la velocidad final. La cual procederemos a resolver a continuación. Así que se lo voy a mostrar de las dos formas. Recuerde que antes de entrarle a las sumas y restas. Primero me hago cargo de multiplicaciones y divisiones. Así que usted puede decirle a su calculador de que primero se haga cargo del 3,3 por 8,3 con un paréntesis. Y que después de que se haga cargo de eso, sume el 29,5. Y así entonces usted obtiene un resultado de 56,89. Pero bien, si gusta puede hacerlo por partes. Primero 3,3 lo multiplica por 8,3. Obtiene un resultado de 27,39. Tal cual como lo señalamos aquí con los números rojos. Y después a este resultado de 27,39. Usted le suma ese 29,5 que anteriormente restaba. Y al pasar al lado izquierdo empieza a sumar. Y de igual manera va a llegar a ese 56,89 metros por segundo. Que es la velocidad que logra alcanzar el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!